Música Si yo soplo, ¿qué pasa? Que te da el aire Que te da el aire, muy bien Sujeta esto Si yo soplo aquí, ¿qué va a pasar? Que la bolsa va a fallar Correcto, bájalo ¿Y si soplo en medio? Pues aquí se me van a abrir las dos hojas Claro, ¿no? Vale Música 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 Álvaro, el efecto Venturi Nos enseña Que mientras mayor es la velocidad de los gases Más pequeña es la presión que ejercen Por eso, cuando soplamos El aire de dentro Hace menos presión que el aire de fuera Y por eso es por lo que los papeles se unen Música 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 Música